¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno Gamers, pues continuamos con Warreo chicos Y en esta ocasión estamos en el T-Server 5.5.0679 Que bueno, pues... ¿Qué trae de nuevo este T-Server Giovanni? Bueno, pues en realidad no trae la gran cosa más que los titanes obviamente Y trae una nueva interfaz de usuario que la verdad no sé bien a qué se explica Posiblemente sea esto que yo lo noto diferente Es que la verdad no estoy muy seguro si sea esto a lo que se refiere de nueva interfaz de usuario Creo que se ve diferente estas cosas La verdad es que ni siquiera estoy seguro a qué se referían con la nueva interfaz de usuario Ya estuve viendo algunas cosas y es que nada me llama... Ya estuve viendo varias opciones, varias cosas de por acá Y la verdad es que nada me llamaba la atención Creo que... No sé, la verdad no sé a qué se referían con interfaz de usuario Pero bueno, en fin, pues otras cosas que trae el T-Server Pues la verdad es que nada, simplemente los titanes Que bueno, ya lo... Vamos a estar jugando con el robot titán Bueno, con el titán kit Que pues cuando se los presenté Pues la verdad sentí que no hice una muy buena partida con el titán kit Así que bueno, vamos a intentar hacer una buena partidita Y así que bueno, creo que voy a hacer un corte en lo que esto encuentra partida Así que bueno, volvemos, pero ya Bueno, 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 listo Estamos listos, estamos preparados hermanos Este... Salió el mapa de cañón Lo cual pues no me viene todo bien Porque no traigo así como que un angarre de campero Y pues este... Siento la sensibilidad exageradamente alta Aunque ya le bajé un poquito Pero no sé, ahí discúlpenme si se me llegue la ráfaga de cualquier arma Pero es que... No sé, como que siento que las sensibilidades de este jueguito Bueno, en T-Server pues están como que... Pues un poquillo elevaditos La verdad si les doy sinceros Pero bueno, vamos a intentar acostumbrarnos Y venga, antes que nada vamos a activar aquí la habilidad del Phantom Así que bueno, venga, nosotros vamos a intentar agarrar la baliza Hay uno que anda con Vortex así que hay que tener bastante cuidado Venga, vamos a agarrar rápidamente la baliza A ver si nadie del enemigo... Bueno, creo que viene un Bulwar Por lo que había visto anteriormente A ver, a ver, a ver De hecho, si mis compañeros le dispararan al Bulwar, por favor hermanos Ándele, ándele, que les cuesta dispararle al Bulwar Ayúdenme a quitarlo de aquí para que yo pueda agarrar la baliza Venga, vamos a matarlo Vale, activa las stands Pero vamos a escondernos rapidito Vamos a activar otra vez aquí esto para... Pues para aumentar la velocidad Y bueno, uff, hijo de tu madre Ya empezó el de las Vortex, ya empezó el de las Vortex No puede faltar en ninguna partida el chiquitín con las Vortex Pero bueno, al menos agarramos la baliza aquí Esta de aquí del centro Venga, vamos a apoyar a nosotros otra vez este cabrón con las Vortex Tranquilo, Giovanni, tranquilo Este server aquí no importa si te matan No importa nada, no importa Nada más importa divertirnos Pero de todos modos no De todos modos ese güey ahorita lo voy a intentar matar Así que con calmita Venga, vamos a ir para adelante, para la izquierda Y de una vez activamos esta, la habilidad Y venga, 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 venga Vamos a ver a qué nos podemos violar por aquí Vale, saltó el de las Vortex El Spectre, vale, trae Spectre Y lo hiciste muy mal, compadre No debiste de haber saltado A ver, venga, activa el camuflaje No sé cómo se le diga esa cosa Pero bueno, venga, vamos a intentar matarlo A ver, le damos, le damos Nos dispara con las Vortex Y... No sé qué verga me mató Una Uyun me mató Pero bueno No importa, vamos a sacar al Nemesis Creo que así era, Nemesis Era este Nemesis No, 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 Nemesis era el otro Este robot, no recuerdo cuál era A ver, era Ares, Nemesis Y era un... No, no recuerdo No recuerdo qué robot era este Pero bueno, en fin Es que mi cerebro ya no da para más Si les doy sinceros Pero... Ah, no, ya me acordé Hades, Hades Sí, era Ares, Hades Y Nemesis Vale, perfecto Lo sacamos al Hades Y la verdad creo que este robot Sinceramente Para el que tenga la oportunidad De probarlo Pues es muy bueno Por lo que lo he probado anteriormente Creo que es uno de los También de los mejorcitos robots Que hay Venga, vamos a intentar matar Este Uyun Que se acabó sin su habilidad Vamos a ver qué tal La bajadita de vida Aunque este wey trae las Trae las Avengers Así que hay que tener Bastante cuidado A ver, venga, venga Que se le acabe eso Y le dejamos caer toda la rafaguita Vale, perfecto Perfecto, perfecto Venga, venga, venga Vale, perfecto Doble kill Y evitamos de que agarrar la baliza Aunque hay que tener Ahora cuidado con este Fenrir Venga, vamos a activar el escudo Y vale, perfecto Triple kill Es lo que les digo Es una chulada de robot También este Si les soy muy sincero Vamos a curarnos la vida Rapidito Y chicos Antes que nada Quería decirles Cada que subo a T-Server Hay gente que me pone Oye Giovanni ¿Por qué? ¿Por qué la habilidad Que tienes aquí de curarte? ¿Por qué te cuesta una ficha? ¿O por qué te cuesta una pila de energía? Chicos Este no es War Robots Como tú lo conoces Como yo lo conozco Esta es una aplicación Aparte de War Robots En la cual pues tienes todo gratis Y pues puedes probar estas cosas Cada fin de semana Y pues bueno Nada más quería aclarar esto Aunque Si dices Ay que todo te lo dan gratis Y que chido Pero no O sea Cada fin de semana Se borra esa aplicación Y traen un nuevo T-Server No sé si me entienden Es como que Se reinicia todo lo que hiciste Así que No conviene jugar aquí Pues como si fuera tu cuenta oficial No conviene Porque te borran los robots Ya me entendieron O sea Esto es como un servidor de prueba Para probar las cosas Nada más Uy hay que tener cuidado Con lo que viene aquí Creo que Chicos Soy Giovanni Gamer del futuro Y quería aclarar esto Más que nada rapidito ¿Por qué digo que no conviene? Quería explicarme de una mejor forma Porque siento que en el video No me expliqué De una forma así como yo quisiera No conviene descargar T-Server Como para jugar Como si fuera tu cuenta oficial De que en esa inviertas todo tu tiempo La verdad es que no conviene Ya que T-Server Solo está disponible Los fines de semana De viernes a domingo Y una vez que acabe ese fin de semana La aplicación La que descargaste Deja de funcionar Y luego Otra vez el viernes Tienes que descargar otra aplicación Diferentes No sé si me entiendo No sé si me explique bien O sea Cada fin de semana Puedes jugar Pero acabando el domingo Esa aplicación Deja de servir Y vas a tener que descargar Una nueva aplicación Para volver a poder jugar Este nuevo fin de semana Así que de hecho eso Espero que me hayan Y espero Es que ni el Giovanni del futuro Sabe hablar bien Espero que me hayan entendido Pues correctamente Así que bueno Los dejo con el gameplay Era una Uyun Bueno Es una Uyun claramente Así que Uf La hizo bien el wey Porque cayó aquí arribita De la montaña Y uf Es que las Redimers Uf Están potentes Están potentes Pero venga Vamos a intentar Por lo menos Bajarle un poquito de vida Y si alguno de mis compañeros Me quisiera ayudar Uy ya me va a reventar A ver A ver si por lo menos Un poquito más de vida No Ya me va a reventar Me va a reventar De todos modos Activamos rápido el escudo Para intentar escondernos Y de hecho con una Magnum Si logro esconderme Donde yo quiero Le vamos a poder No 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 se pudo No se pudo Este Vamos a sacar a Lich Giovanni ya tienes al titán No quiero sacar el titán No quiero Es que de hecho Como que lo quiero dejar Un poquito para el final Porque no se traigo ganas De probar a Lich Y pues vamos a ver Que tal se nos da con el Lich Osea para mi Lich Es que Lich es una hermosura Se quien necesita titanes Teniendo un Lich Si le soy bien sincero Aunque bueno Como va la partida Pues la verdad es que La siento La siento bien equilibrada La verdad siento que nos salieron Enemigos dignos Y compañeros dignos De una buena batalla Así que vengamos Un poquito para adelante Y a ver que se cuela Quien se atreve A ponerse cara a cara Aunque de hecho Creo que con este robot Vamos a intentar matar A ese Ares de aquí enfrente Y de una vez también Bueno déjale disparo Primero a este wey Que está aquí arriba Para que sepa Para que tenga presión Para que vea Que no puede disparar Sin que alguien le haga daño A ver ahora si A este Ares ya se quedó Bueno activo El asustante No importa Aunque ahora si De hecho vamos a meternos Rápido aquí Y vamos a empezar A hacer desastres Vamos a empezar a violar A diestre siniestra A la gente que está aquí A ver vale Perfecto Matan mis compañeros Matan al Ares Lo cual me viene de perlas A ver a ver A ver cuidado Con este otro Lich Vamos a activar La habilidad de curarme De todos modos No se ni para que la active Si no me estoy curando Ah ya ya me estoy curando Uy 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 En que me metí Salió otro Ares Y salió Perdón salió otro Son dos Lich Y un Falcon O sea Que en peor situación No pudo haber estado No pude haber estado Mejor dicho A ver activamos rápidamente Esta la reducción de daños Vale matamos al primer Lich Y al segundo Lich Uff 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 Lo matamos Uff No 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 Activó el asustante Pero por muy poquito Por muy poquito A ver a ver Que todavía no Que todavía no nos mata A ver Ya no nos mata Bueno no importa De hecho ahora si Creo que voy a sacar A la bestia Al titán Al macho pecho peludo Al titanazo Al kit Lo traigo con este tipo Tempest Super pesadas Estas armas Así que Vamos a ver Que tal se desenvuelve De hecho creo que Me viene bastante bien Este mapa Para poder probar Estas armas Así que No se la distancia A la cual les puede disparar Si les soy muy sincero Bueno por lo que veo A ver A cuantos metros Empiezo a disparar Ah vale Uy Ven eso nuevo No lo había visto Que ahora Cada que le disparas Como que A un robot Trayendo el titán Este Hace como una animación Bien bonita O sea Me gusta Me gusta A ver si con este también Vale Este trae el camuflaje Así que todavía no le podemos dar Aunque ya le estoy dando Ah no 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 Creo que por lo que vi Cuando un titán Le dispara a otro titán Aparece esa Como super x Bien grandota No se Me gustó Me gustó el detalle O sea Se ve bonito O sea Esa pinche marcota Ahí Para que Para que sepas Que le estás atinando Para que Para que veas Que si le estás dando Al enemigo Y pues bueno No se En lo personal Creo que me gustó bastante A ver hay que tener cuidado Que nos estamos metiendo En terreno peligroso Uy Uy Se me laggea Uy Me llega un mensaje A ver A ver amigo Mr. G También youtuber El compita Para mi que quiere publicidad El hijo de su madre El hijo de su madre Hizo que me matan O sea Me dio un lagazo A ver quítate Quítate Mr. G Quítate a la verga Este Me dio un lagazo Discúlpeme Pero cuando Cuando me entran mensajes Como que se peta O sea De repente mi celular dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se revienta Y ni siquiera pude probar A Kid O sea Momento de silencio Pero Ay No puede ser No puede ser Bueno no importa No importa Creo que Podemos hacer una muy buena partida De hecho Quedan dos minutos Con prácticamente 20 segundos Y creo que vamos ganando Bueno Vamos ganando por balizas Pero siento que No sé De hecho Siento que la partida Va en buen camino Aunque el enemigo Tiene las tres balizas Vamos a intentar agarrar De una vez Aunque De hecho De hecho no Vamos a esperar aquí un poquito Vamos a intentar matar Ese que está a lo lejos Les iba a decir que Vamos por la baliza del centro Pero Vamos a hacerlo con cuidado Y Esto Va a ser la primera vez Les juro Que voy a enfrentar un Ares Contra un titán Llamado Arturo El titán que está enfrente Se llama Arturo Así que bueno Vamos a ver De hecho está bien Me está apoyando un compañero Del lado izquierdo Pero en cuanto se me acabe Mi habilidad Es que este wey Me destroza Este wey Vale vale No me bajó vida Porque tengo el Aces Tan Y dirás Giovanni ¿Por qué tienes el Aces Tan Tan alto Por ahorita No de hecho creo que En un siguiente video Les voy a explicar Por qué O cómo le hice Para tener el Aces Tan así como Que bien cabronazo No 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 De hecho Vamos a activar rápido El escudo Vale Perfecto Perfecto Justamente lo activamos Cuando el wey Me empezó a disparar Y dirán Giovanni Este te va a violar Es que Era claro O sea No sé para el que no sepa Para el que no sepa Cuánta vida tiene Ese escudo De ese wey Pues la verdad Es por lo que había leído Creo que tenía más de 750 mil De vida de escudo Puede que hasta más O sea Está bien roto Ese escudo La verdad Está rotísimo Pero yo creo que Si hubiéramos traído No sé Una combinación Como tipo Ares con full Orcan y pinatas Pues creo que Si lo hubiéramos Bueno Lo hubiéramos hecho Muchísimo más daño Siento sincero Pero bueno No se puede pedir Todo en esta vida A ver A ver Vamos a darle A ese A ese A ¿Cómo se llamaba Ese de robel A 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 Es que hasta tu hermana se equivoca con esos nombres Si les soy sincero A ver, venga, vamos a intentar matar a ese pinche Arturo Que nomás está ahí jodiendo la vida entera Uy, miren, tenemos otro Arturo de nuestro equipo, eh Quiero que vean el tamaño del Arturo Y el tamaño de Benjamu Es que cuando salió Benjamu decíamos Hombre, este güey es una montaña Pero ahora con los titanes, uff Es que la verdad es que están épicos Vale, 15 segundos, 14 segundos, 13 segundos 12 segundos, yo creo que Bueno, no creo, esto es victoria, chicos De hecho, de hecho, sí me alegra Que vaya a ser victoria porque la verdad es que La sentía, la sentía ya Complicadita, la verdad, o sea, con el Arturo Ese güey que no se, vale, perfecto, se murió Se murió, iba a decir con el Arturo que no se muere Es que estaba cubriendo excelentemente Bien, pero al menos Teníamos también compañeros de equipo que la verdad Sí se la rifaron, o sea, creo que fue una muy buena partida Eh, comparte tu opinión Ahorita no, pixelmigo, ahorita no tengo ganas de Dar mi opinión, un millón seiscientos Cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve De daño, nada pero nada mal Y pues, chicos, ¿qué les pareció este server? De hecho, les dejo El link para que vayan y lo descarguen En la descripción del video, ya que había leído un comentario Que pedía que cuando trajera este server Pues les dejar el link de descarga Y pues se los dejo acá abajito en la descripción Espero no meterme en problemas por traerles los links Pero bueno, eh, si no les traigo el link Directo, tipo, y les traigo el link Este, de Pixonic, o sea, no sé No sé cómo les voy a hacer, pero ya veré cómo Les comparto el link para que yo no tenga nada de problemas Con cuanto a Pixonic y esas cosas Aunque no sé si es peligroso No lo sé Pero bueno, gamers Se despide de ustedes Giovanni Gember Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!